Bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4125 para este viernes 21 de enero. Supervisan el sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos, paga todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Y muy atentos, Dorada Mañana, su número es 7992, 7992, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal, recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para Todo, feliz día.